Estamos hoy otra vez reunidos con el ciclo de narratología de la Escuela de Letras, en la Facultad de Filosofía y Letras, Estudios Orientales, y hoy tenemos a Malvina, que nos va a hablar acerca de un film que se llama Con V de Venganza, la Historia y sus Historias. Malvina Paricio es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras y Estudios Orientales, trabaja en la Escuela de Lenguas Modernas, es profesora emérita titular, ha escrito muchas publicaciones, libros, es doctor en letras también, pertenece a asociaciones académicas, es profesora de literatura inglesa norteamericana y poscolonial en la Universidad de El Salvador, trabaja también en el Instituto de Profesorado Juan XXIII, y en otros institutos también terciarios. Te agradezco muchísimo tu presencia, estamos muy contentos de que estés aquí, y bueno, además es miembro del Centro de Estudios de Narratología, ya desde hace mucho tiempo. Así que bueno, te agradecemos muchísimo. Estas charlas, este ciclo se hace en conjunto entre la Universidad de El Salvador y el Centro de Estudios de Narratología, y año a año vamos armando charlas distintas. Bueno, yo les quería presentar la nueva directora de letras, yo asumí como secretaria académica de la Facultad de Filosofía y Letras y Estudios Orientales, a Mariela Lescat, que es profesora de nuestra casa, literatura inglesa y norteamericana también. Así que bueno, les dejo un pequeño espacio para que la conozcamos. Sí que está por ahí, la vi en la lista. Así es, aquí estoy, Claudia. Acá está, acá está. Bueno, muy buenas tardes a todos, es un placer estar aquí con todos ustedes, me presento, yo soy María Elena. ¿Qué les puedo decir? Lo que le digo siempre a Claudia, que le agradezco muchísimo la confianza que ha depositado en mí para cederme, nada más y nada menos que la dirección de la Escuela de Letras de nuestra universidad. Espero poder estar a la altura y poder ponerme bien en sus zapatos, poder calzarlos y llevar adelante la gestión con el mismo éxito con el que ella lo ha venido haciendo durante todos estos años, y bien, mucho más no tengo para decir. Les agradezco que me permitan presentarme y compartir este espacio con todos ustedes. Bueno, muchas gracias, y bueno, dejamos a Malvina el espacio para su conferencia. Bueno, nos vemos después. Bueno, le agradezco a Claudia la presentación, me gustaría felicitarla por su promoción, y también decirle a la nueva directora que es un gusto conocerla y saber que está entre nosotros. Y sin más, empiezo con la conferencia. Lo primero que me gustaría decir es en referencia con el texto en inglés que figura en la presentación, Esto, yo lo tengo el epígrafe en castellano, la gente no debería temer a su gobierno, es el gobierno que debería temer a la gente. Está puesto ahí porque es el lema que apareció en el afiche del film V por Vendetta. Y me pareció que es muy popular entre los seguidores de esta película, y no significa que yo esté de acuerdo con este lema, pero sintetiza la creencia anarquista de Alan Moore, el creador de la novela gráfica, que es el que los valores anarquistas son los que subyacen a su escritura. Voy a leer para no tomar mucho tiempo. Me propongo compartir con ustedes una mirada a la película de los hermanos Wachowski, pautada para su estreno el 5 de noviembre de 2005, como V for Vendetta. La película, como dije recién, se basa en la novela gráfica del mismo nombre, guionada por Alan Moore e ilustrada por David Lloyd, que se publicara por episodios en los años 80 en Londres. Cuando Alan Moore solicitó y obtuvo que su nombre fuera borrado de los créditos del film, sectores de su fandom descalificaron esta adaptación, la cual, sin embargo, ha sido muy exitosa a nivel internacional. Se la exhibe continuamente en televisión, se la estudia y comenta en los medios, y la típica máscara del antihéroe fue adoptada en manifestaciones de protesta alrededor del mundo, en varias ocasiones desde su aparición. Ese es el motivo por el cual se me ocurrió escribir sobre esto, por esa diferencia, ese rechazo del autor por una parte, y esa tremenda aceptación del público. Lo que en la historieta era local, la Gran Bretaña de la señora Thatcher, en la película se vuelve global. De ahí que nos hayamos interesado en destacar algunos rasgos originales del film, que se vale de la intertextualidad, entre otras estrategias narrativas, para invitar al espectador a participar de un juego donde lo tradicional, lo conocido, se conjuga con la actualidad, con lo moderno, al servicio de la reflexión por la vía del humor sobre hechos que jalonan la historia y sobre los discursos que la narran. Se trata de una coproducción de Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, con una duración de algo más de una hora y media, aunque el escenario de ficción es Londres, la película fue filmada mayormente en Berlín. Su estreno, como dijimos, programado para el 5 de noviembre de 2005, a fin de conmemorar los 400 años del fallido atentado al Parlamento inglés, o sea, tuvo lugar el dicho atentado en 1605, tiempos en los que Shakespeare estrenaba su Ray Lear y andaba escribiendo ya su Macbeth. La voladura del Parlamento era un intento desesperado de la facción católica para recuperar espacios de poder con el cambio dinástico en curso en ese momento debido a la muerte de Isabel Tudor y el ascenso al trono de su heredero designado, Jacobo Estuardo. El complot de la pólvora, o gunpowder plot, como se lo conoce popularmente, estaba liderado por Guy Fawkes. Este joven católico fanático y sus seguidores llenaron de barriles de pólvora los túneles subterráneos que pasaban por debajo de la Cámara de Diputados donde se reunirían con el rey y su familia para la inauguración de las sesiones de ese año. Pero la historia registra que en la madrugada del 5 de noviembre de 1605, cuando Guy Fawkes se dirigía al lugar con una buena provisión de fósforos, fue interceptado por la guardia, había sido delatado por uno de los suyos. La represión de una crueldad inaudita acabó para siempre con las esperanzas católicas, pero también con los resquemores de la facción protestante, ya que sirvió para establecer firmemente al rey Jacobo, hijo de la católica María Estuardo, como a un monarca protestante más allá de toda duda. Las inquietudes sobre una eventual guerra fratricida que dan cuenta los textos shakespearianos de la época se disiparon. De ahí que sorprendo un poco la supervivencia de este hecho histórico menor, menor por haber fracasado, en la memoria colectiva hasta el día de hoy, a través de romances y canciones infantiles que reaparecen en la película, tal como la que leemos a continuación, que Coti va a poner en pantalla. Magrina, te pido un segundo, que hay un desperfecto técnico, ahí le prescindió a Juan Pablo, porque se inhabilitó la función de compartir pantalla. Ahora lo arreglamos, dame un segundo. ¿Puedo seguir con la voz? Sí, por supuesto, en cuanto se solucione, yo ya proyecto la imagen. Bueno, completo entonces la información. Se la cantaba en las tradicionales fogatas que se encendían en la fecha. Si pensamos en el clima del hemisferio norte a esa altura del año, este acontecimiento resulta tan buen pretexto como cualquier otro para reunirse al calor del fuego. En lugar de esta imagen folclórica, la película recrea lo político-social a partir de un muestrario variado de gente reunida en sus casas, en los pubs, en oficinas, circulando por Piccadilly Circus y otros lugares de postal londinenses fácilmente reconocibles. Dichos espacios aparecen dotados de parlantes y pantallas, siempre encendidos, emitiendo noticias y programas por un canal único de televisión, emisiones esporádicamente interrumpidas por la intromisión de una figura enmascarada que propala mensajes subversivos. La canción. La canción que se canta Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. La traducción recuerda, recuerda el 5 de noviembre de la pólvora, el complot y la traición. No sé por qué de la pólvora a la falsía ser olvidada debería. No se culpe a nadie de esta traducción, es mía. Yo lo que quería era compartir con ustedes el ritmo, el significado y la rima del original. Recuerden que se lo canta alrededor de la fogata y es el recuerdo de este personaje que en realidad era un criminal. La cámara registra las reacciones a dichos mensajes que van de la sorpresa a la burla, a la perplejidad, la indiferencia, el escepticismo. A menudo el público aparece sentado en el sofá del living o en la barra del pub mirándonos. Es un efecto especular. Nosotros somos su pantalla. Esta audiencia que nos refleja, ellos miran las pantallas como nosotros los miramos a ellos, se erige en protagonista de la narrativa al mismo título que el enmascarado vi. La máscara de este misterioso personaje es una estilización, y ahora tendríamos que mostrarla, Constanza, una estilización de los rasgos del histórico Guy Fawkes como puede verse en estas imágenes. Ahí tenemos lo que conocemos arriba, a la izquierda es una imagen del actor, de la película, a la derecha es la cubierta del libro, de la novela gráfica, y abajo tenemos un retrato de época de quien se suponía que era este personaje, Guy Fawkes. En realidad tenía 21 años, era muy joven, ahí parece que tuviera 45, pero es básicamente para que se compare la estilización, los rasgos que lo caracterizan, el tipo de sombrero, el cabello, la barba y los bigotes, y la típica ropa del siglo XVII, en 1600. De ahí que nuestra, es decir, con relación a estas fechas, lo último que me referí es a la época de Guy Fawkes, de ahí que nuestra aproximación al film esté anclada en lo temporal. La historia o relato, por oposición al discurso, podría básicamente definirse como un solo acontecimiento que habiéndose originado hace 400 años, no habría sido en realidad suprimido como parecía, sino solamente demorado por un lapso, unos 400 años, pero que finalmente alcanza su cumplimiento hoy, en el momento mismo en que contemplamos la película. Y esta película no sería más que el discurso a través del cual se busca nuestra adhesión al acto, un discurso que trata de persuadirnos, de despertar nuestro deseo, de superar nuestra repugnancia por las explosiones, por las bombas, por los actos de terrorismo, conseguir nuestra aprobación, hasta diría, nuestra participación en la acción que se propone. A tal fin, dicho discurso se compone de múltiples historias enmarcadas por el relato central, el de la relación que se entabla entre Vi y la joven Evie al inicio del film. Dichas historias aparecen en distintos formatos que asaltan nuestros modos de percepción, suscitan emociones y sentimientos, evocan experiencias y conocimientos, pero todas ellas son disparadas por la práctica del lenguaje, por expresiones hechas, cliché, que de pronto adquieren nueva vida estructurando una narrativa compleja que nos corresponde a nosotros, los espectadores, descifrar. El film se inicia con un incidente idéntico al de la novela gráfica cuando la joven Evie se prepara para una cena íntima con el director del canal donde ella se desempeña como cadete. Habiéndose retrasado y preocupada por no perder su empleo fallando al encuentro, sale apresuradamente de su casa pero es descubierta por los fingers, los vigilantes del toque de queda. Estos vigilantes la rodean amenazantes decididos a castigar la transgresión. Los ruegos de la joven en el sentido de que le permitan continuar su camino los envalentonan aún más decidiéndolos a explotar para su propio beneficio la situación de indefensión de la chica. Subitamente de la nada se materializa un enmascarado, sombrero, capa, botas, espada en mano y hace lo que se espera de los héroes de historieta o de película. Salva a la dama y hace sentir su poder a los abusadores. La joven Ivi y el extraño personaje quedan frente a frente por primera vez. La narrativa se focaliza en la joven a diferencia de lo que pasa en la historieta donde la joven es un personaje lateral, no tiene demasiada importancia. Ivi cuyo nombre recuerda a Eva en inglés Eve la que fuera hecha de una costilla de Adán sugiere lingüísticamente un origen similar. El nombre de la joven parece estar hecho de la V corta del héroe. Esta posibilidad se verá simbólicamente confirmada hacia el final. Ivi lejos de asustarse lo interpela y lo que vamos a ver básicamente tiene el objetivo de confirmar lo que estoy diciendo porque si no parece que es un capricho mío de analizar la V corta como la costilla de Adán. Vamos a ver ahora un texto una escena de la película oímos el diálogo lo seguimos en los subtitulados y traduciremos al final si fuera necesario. No hay sonido. 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 Pero en este most auspicious de nights permit me then en lieu de la más común de subriquet de sugerir el personaje de esta matrimonio. Voila. Enfue a humble vaudevillian veteran cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of fate. This visage no mere veneer of vanity is a vestige of the fox popularly now vacant and vanished. However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and villain thermon vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of Felicia. so let me simply add that it's my very good honor to meet you and you may call me V. ¿Se puede ver el texto? Ahí voy. No sé si vieron en la escritura o si pudieron oír cuál es el el interés de la de la tirada de detrás de la máscara tenemos a a un actor y el comienzo who are you who I am a man in a mask ¿Quién soy? Soy un hombre enmascarado parece que eso es es una pregunta que sale sobrando en lo que le dice pero lo más interesante del del texto si ustedes se fijan son las palabras que él usa toda la mayor parte de las palabras que usa a partir de voilà que como ustedes saben bien es una palabra francesa porque la usa primero como está haciendo un acto un acto de Bodeville como lo expresa a continuación pero después casi todas las palabras vicariously victim villain vicissitudes visage visage es una palabra que se usa en inglés pero que pero para decir cara decimos face pero visage en francés es le visage es cara él está usando muchas palabras todas las palabras empiezan con B corta es decir hay una hay una hay un juego que se da que en la insistencia sobre la letra B es un juego lingüístico que se relaciona con con los hechos que se van a producir por ejemplo hay una palabra que es absolutamente ridícula en contexto vichisois vichisois o verbiage es bueno es todo lo que es verborragia una especie de puré de verborrea podemos traducirlo es el encanto de hablar y hablar y hablar y de mostrar la capacidad que tiene para la palabra y para poder expresarse todo con la misma el comienzo coincide en todas los este los vocablos que usa bueno el tema aquí es la máscara que lleva a detenerse en el tema de la identidad la identidad de la máscara ¿cómo? ¿podés vender y comprar autos usados? ¿qué es eso? suscita la inquietud de la persona real que se esconde detrás de la misma esta será otra de las historias pero en un sentido lato todos podemos estar llevando máscaras o haberlas llevado alguna vez en esta historia el director del canal de TV alardea de su virilidad invitando a sus empleadas a pasar una noche con él cuando en realidad prefiere la compañía de los varones pero debe llevar la máscara heterosexual para conservar su empleo otro personaje el arzobispo esconde bajo una máscara de santidad su pedofilia la actriz Valerie Page es por definición una profesional de la máscara Evie en algún momento declara su deseo de ser actriz es decir de cargar con sus máscaras la de Evie por el momento es la máscara de la conformidad el mismo Evie que pretende ser un redentor un idealista esconde bajo su máscara sus actividades criminales pero no solo adopta otras máscaras cuando le conviene para despistar a la policía que lo está rastreando o cuando toma el rol de interrogador al someter a Evie a un encarcelamiento ficticio tal como el padecido por él mismo en su momento cuando la joven Evie mira televisión en el refugio secreto de Evie a donde él la lleva después de su encuentro callejero ella ve a la locutora del noticiero y observa está mintiendo ha reconocido en su compañera de trabajo los tics que produce cuando no cree en lo que está comunicando los edificios mismos enmascaran espacios secretos puertas falsas donde se guardan artefactos culturales prohibidos lo que se deja ver por ejemplo es el Corán pero después en acción veremos que cuando suena la 1812 creando una gran adhesión en el público el el que preside el país en ese momento dice a la lista no se escucha más la obertura 1812 hay un nivel de de censura en este momento distópico de Inglaterra en el cual la los distintos elementos que pueden producir caos según lo que le están vendiendo al público son desaparecidos ni el tiempo ni el espacio están determinados con precisión la cámara va de un lugar a otro y de un tiempo a otro sin mostrar el camino el encadenamiento entre las escenas el ritmo del relato es vertiginoso el caso más obvio es el de la galería de las sombras o cueva del enmascarado hay una dimensión subterránea de la misma donde se vive y otra en el techo desde donde se contempla pero no hay conexión discernible entre ambas el significado de estos espacios se construye a partir de las acciones que se desarrollan en los mismos el trayecto de Ivi hacia la casa del director del director del canal que fuera interrumpido por los vigilantes primero y por su salvador después en algún momento de la narrativa cinematográfica se retoma y la joven arriba finalmente a destino sabemos que pasa al menos una noche en el refugio de V y también una noche en la casa de Gordon el director de la televisora porque en ambos casos los hombres que la hospedan le preparan un desayuno inglés llamado huevo en canasta al respecto un crítico del diario Guardian en 2018 se refiere al film como D de venganza un film mejor conocido por su despliegue de acentos horrendos y el desayuno ficticio huevo en canasta en la internet se puede localizar la receta referenciando la película esto para mostrar la popularidad que tiene la película que aún se habla y se habla en un diario habiendo sido estrenada en 2005 este comentario aparece en 2018 con relación a los acentos horrendos imagino que alude a los pentámetros llámbicos del actor australiano Hugo Weaving quien encarna a V y que recita Shakespeare frecuentemente a lo largo del film también podría el crítico estar manifestando su disconformidad con la variada extracción de los actores que asumen roles de londinenses desde su proveniencia irlandesa escocesa estadounidense y otras algo que evidentemente en el texto del cómic pasa inadvertido en el cómic está muy centrado el enfoque político que se está criticando en Inglaterra mientras que en la película y eso es parte del interés que yo tengo los adaptadores y el director que son estadounidenses como la actriz a la que se le da un rol predominante Natalie Portman son todos estadounidenses y se dirigen a un público global por lo tanto los problemas políticos a los que se van a querer referir son del tipo de los que aquejan al mundo global en lugar de centrarse en lo británico exclusivamente sobre el tema comentamos historias relacionadas con la grafía B con sus referentes la B corta no es solo una letra que aparece escrita en las paredes a modo de graffiti es también tiene el número romano que es el 5 que se asocia con la fecha simbólica de Guy Fawkes pero en una de las historias secundarias es el número de la celda que ocupan algunos de los personajes relevantes de la misma B o 5 no es solo el nombre que el enmascarado se da a sí mismo también es la inicial de Valerie la actriz cuyo coraje ante el dolor inspira a los personajes principales del relato primario como decía el premio Nobel 1981 búlgaro residente en Inglaterra que escribía en alemán y era de origen Sefaradí Elías Canetti el lenguaje es la máscara acústica así nuestro enmascarado habla como ya mencionamos en versos de 5 pies 5 sílabas acentuadas alternando con 5 no acentuadas el ritmo del inglés hablado que se replica en poesía pero también en la escena que vimos donde observamos que Guy practica el antiguo juego de palabras que consiste en expresarse utilizando solo aquellas que comienzan con la misma consonante en este caso obviamente con la B yo no sé si ustedes jugaban a ese juego nosotros lo jugábamos cuando teníamos 12 años etc como la palabra vendetta del título otro juego que le gusta practicar a Guy el villano que se cree héroe es el de describir sus acciones al tiempo que las lleva a cabo en el ataque a los vigilantes que precede a la escena que vimos Guy toma el personaje del capitán que en el primer acto escena segunda de Macbeth le cuenta al rey sobre las proezas de Macbeth en la lucha contra el traidor Codor ante la escucha maravillada de la corte y acompasa sus acciones violentas contra los vigilantes con el recitado de la siguiente tirada si lo podemos ver si no lo salteamos nos olvidamos de comentar este es un texto gracias Coti déjalo un poquitito este es un texto que simplemente lo pongo para que ustedes comparen las imágenes que vimos de la película tanto de Natalie Portman como de el diseño de V en el film con los dibujos de la novela gráfica ustedes ven que diferente que yo no sé que les parece a mí me resultaba muy difícil leerlo bueno es la siguiente imagen y más vale que nos apuremos porque porque Coti se nos va acá tenemos el texto sí con la letra más grande que se pueda no está traducido porque creo que las palabras para los especialistas de letra es más o menos transparente for brave macbeth brave bravo valiente bien merece ese nombre desdeñando la fortuna con su acero blandiendo su acero brandy steel que humeaba con la ejecución sangrienta como el minion como el minion que viene del francés minion el favorito del coraje del valor y lo que me interesa es el verbo este carved out his passage carve es trinchar trinchaba su pasaje es un verbo terrible porque saben ustedes lo que es trinchar el pavo para navidad la forma en que se trincha un pavo hasta que confronta al esclavo un super insulto para el traidor que era un señor un lord que se había sublevado contra el rey duncan y después hace este comentario que nunca le dio la mano ni se despidió o sea que se fue sin saludar hasta que y acá tenemos otro verbo brutal he un sim lo descoció desde el ombligo hasta las mandíbulas ustedes se imaginan la vuelta con la espada como lo corta y la la síntesis la condensación de la imagen shakespeariana desde cortarlo descoserlo desde el ombligo o sea desde el torso hasta la cabeza y fijó su cabeza fix his head sobre nuestras murallas esto es lo que está recitando vi mientras está haciendo más o menos lo mismo con los vigilantes porque a uno literalmente le descoce la mano a otro lo mata y así por el estilo él está descociendo con su blandiente espada y trinchando su camino o sea matando a quienes le cierran el paso hasta hacia donde se encuentra y vi a quien trata de proteger este comportamiento de vi burlón brutal me recuerda sin embargo el juego inocente de los chicos que yo veía hace años en algún lote vacío jugando al fútbol y mientras lo hacían mientras pateaban la pelota verbalizaban sus movimientos en imitación de las transmisiones de radio de los partidos de primera división es la palabra que los sostiene una idea de gloria de gracia en el acto que se está cumpliendo el tono irónico burlón referido a un acto cruel y trágico es uno de los rasgos distintivos de la historieta que la película se preocupó por conservar a pesar del rechazo de Alan Moore por esa adaptación a propósito de esto recuerdo un cuadro en una secuencia de historieta donde el texto narrativo decía la tarde olía a nardos la ilustración consistía en un tacho de basura desbordante de desecho apenas tapado sobrevolado por multitudes de moscas este es el tono al que me refiero la frase oler a nardos es un cliché el film y la historieta que le sirve de base tampoco es original en cuanto a pensamiento y expresión es el inventario de todos los recursos de la cultura occidental que se ha traído a la construcción del texto y el desafío lanzado al lector espectador lo que confiere originalidad interés y un cierto valor a la obra en relación a la palabra vendetta asociada a la práctica lingüística del sur de Italia de repercusiones mítico mafiosas para lo que en inglés se nombra revenge creemos que fue elegida simplemente por la ley inicial el acto presume la comisión de una ofensa que es necesario reparar para lograr retener la autoestima el lugar en la comunidad lo que en tiempos antiguos o en comunidades arcaicas sería el honor cabría inquirir pues de qué trata dicha ofensa en este contexto quién o quiénes la han cometido quién o quiénes la han sufrido y cuál es el valor o valores subyacentes que se intentan sostener recordemos que las interminables matanzas provocadas por la necesidad de venganza como Shakespeare y sus contemporáneos reflejan en el teatro jacobeo jacobeo al que ni siquiera Hamlet escapa fueron detenidas por la creación de instituciones de justicia que permitían subsanar las ofensas por medio de castigos a cargo de terceras personas no involucradas en el hecho a la luz de estas consideraciones se comprende por qué en la medición del tiempo de este relato cíclico que comienza con una explosión y finaliza con otra el inicio de la vendetta se inaugura con la voladura de Lowell Bailey porque se ha dejado de respetar el sentido que tiene la justicia de subsanar ofensas por medio de castigos a cargo de terceras personas no involucradas en el hecho el edificio Old Bailey es notorio entre los frecuentadores de los policiales británicos por ser el tribunal de justicia penal de Londres V invita a la joven Ivy podríamos decir como primera cita a lo que él llama un concierto y consiste en presenciar la explosión de Lowell Bailey desde su balcón mientras se oye inconfundible la obertura 1812 los amantes de la música clásica sabrán decodificarla Tchaikovsky estaría honrando así la victoria de su pueblo Rusia sobre Napoleón la segunda explosión será obviamente la del parlamento esta vez a los acordes de la quinta de Beethoven donde reaparece la B corta como número romano el símbolo dominante de la máscara entre tanto se va popularizando entre la gente que se informa sobre los desmanes de B y algunos pierden la vida al jugar con ponérsela para escribir lemas antigubernamentales en las paredes o en los pisos para que las autoridades de la distópica Inglaterra del film la rebeldía no es un juego la consigna es Inglaterra prevalece no prevalecerá como un ideal prevalece a cuesta o a costa de lo que sea una analepsis da cuenta del origen del enmascarado de cómo se constituye su personalidad a través de un abanico de textos diversos titulares noticieros anuncios callejeros y hasta un diario íntimo encontrado en una escena de crimen nos anoticiamos de una epidemia que en un pasado no muy distante se habría declarado causando no sólo una gran mortandad humana sino también una situación de caos en el país controlada por el gobierno de turno una suerte de tercer reich que se había hecho del poder con un supremo sugerentemente titulado canciller celebrando éxitos por medio de desfiles paramilitares discurseando al estilo Führer a su partido llamado Norsfire traducción fuego noruego en realidad pensamos que más adecuado la intención sería fuego vikingo dicha epidemia dio lugar a experimentaciones científicas para los que se emplearon como cobayos a los indeseables de la sociedad básicamente lo que en los tiempos de la guerra de Vietnam llamábamos objetores de conciencia marginales en general minorías entre estos se hallaban los padres de la joven Ivi que habiendo perdido un hijito por el virus no creían en la ocurrencia natural de la epidemia y participaban del activismo político que esta situación produjo cuando fuego vikingo toma el poder los experimentos cesan las prisiones laboratorio sospechosamente se incendian las víctimas son arrojadas a una fosa común y los archivos desaparecen pero una de estas víctimas respondiendo tal vez a la máxima lo que no te mata te hace más fuerte no solo no muere por los experimentos ni resulta dañado por el fuego sino que es fortalecido por estas pruebas y se pierde en la confusión reinante pero no tiene memoria de quién es o de dónde había venido así nace V él solo recuerda el número 5 de su celda también cobra sentido la palabra del título vendetta su proyecto es cobrar venganza sobre todos los que lo dañaron y nos invita a compartir con él lo que básicamente no es otra cosa que una búsqueda de justicia en el exitoso cumplimiento de su plan la película presenta exquisitas instancias de schadenfreude o sea el disfrute de ver a una persona siendo castigada debidamente por sus actos perversos las formas que toma la aniquilación de los villanos una vez identificados son podemos decir muy satisfactorias cada espectador puede expresar su preferencia para los que habrían visto la película mi preferencia es la de prócero el antiguo jefe militar de la prisión hospital y actual ministro de comunicación un narcisista atrapado en la ducha rodeado de espejos donde vi lo sorprende ensayando su próximo alegato televisivo contra la máscara un discurso lleno de fuego vikingo otro personaje nefasto es la doctora una especie de mengele femenino la única que siente remordimientos y cuando lo ve entrar a su ejecutor le pide perdón y le pregunta cómo va a morir vi le muestra una jeringa y le responde ya está muriendo o sea quien a jeringa mata a jeringa muere esta historia secundaria se injerta en el relato primario a través del diario ya mencionado que iluminará al policía movilizado tras las huellas del llamado terrorista vi y de ivy considerada su cómplice esta definición no es estrictamente correcta la relación entre vi y ivy es ambivalente se salvan el uno al otro cuando están a punto de ser secuestrados arrestados etcétera pero ella no lo percibe como héroe trata de escapar de él de traicionarlo al modo en que guy fox lo fue en su momento él por su parte la usa como anzuelo en uno de sus asesinatos sin embargo cuando es atrapada en un falso encarcelamiento y se le ofrece la libertad a cambio de delatar al enmascarado ella rechaza el trato paradójicamente su rechazo le abre las puertas y aquí viene la revelación el interrogador se revela ser el propio vi que la estaba haciendo pasar por el mismo tipo de experiencias por los cuales él había pasado para que ella comprendiera de qué se trataba la vendetta a estas alturas del relato se plantea un desafío a la construcción del concepto enemigo quién es nuestro enemigo quién es nuestro amigo la estructura cíclica de la narrativa se correlaciona con la extraña relación de estos dos personajes la historia dentro de la cual todas las demás historias se abren al significado desde el momento en que se topan literalmente uno con el otro hasta que el final de la historia los muestra uno en el otro uno convertido en el otro ya no más otro sino uno mismo por eso al final cuando el antihéroe se dispone a morir confía a la joven Ivi la decisión de accionar la palanca del tren cargado de barriles de pólvora sobre la cual reposa su cuerpo agonizante que es como dejárnosla también a nosotros pues nosotros unidos como audiencia al personaje colectivo que se va construyendo durante el desarrollo del film la renovada celebración contemporánea de un personaje que de antiguo villano cuya exterminación asegurara la estabilidad y durabilidad al reino se va transformando en una suerte de mártir de un poder mentiroso patotero unipartidista que rige al país Ivi baja la palanca y comienzan a oírse los primeros acordes de la quinta sinfonía a esto se le llama el entierro vikingo Vi ya estará muerto y viajará en el tren camino al objetivo tal como lo hiciera el propio Guy Fawkes validando así una personificación de Bodeville al injertarla en un hecho histórico un discurso que parecía cerrado es actualizado resignificado en un film que parodiando a los superhéroes paradójicamente también los enaltece como diría el mismo Vi debajo de esta máscara hay mucho más que carne hay una idea y esa prueba de balas o como diría nuestro Sarmiento las ideas no se matan y podría seguir por mucho tiempo más pero creo que con esto ya es suficiente para los que le gustaría ver la película la verán y se harán su propia composición de lugar y para los que no les gusta este tipo de película pues de nada vale cansarlos muchas gracias por haber venido con la paciencia vamos a habilitar un espacio para las preguntas como realmente digamos creo que nos vemos bastante en las camaritas y ponen como galería podríamos habilitarlo de manera oral en vez de por el chat me parece que puede ser más ameno si hay muchas preguntas ahí bueno podríamos ver de pasar al chat ¿les parece? Sí yo tengo una primera pregunta para hacer María Laura porque ¿cuáles fueron los fundamentos del autor de la novela gráfica para que su nombre ¿cuáles fueron los argumentos que expuso para que su nombre no apareciera para rechazar la película? Tengo acá literalmente lo que él dijo tengo una página de notas donde anoté justamente lo que él dijo dice que el guión de la película va totalmente a contra ¿sí? A contra mano Sí en contra de su trabajo original la idea básica era ubicar dos extremos políticos el anarquismo y el fascismo uno contra el otro y argumenta que su trabajo había sido insertado en un modelo sobre la situación actual de los americanos o sea de los Estados Unidos como el neoconservatismo americano contra el liberalismo y eso es lo que le molestó tremendamente Gracias A mí lo que me interesó fue cómo combina toda la música en cada momento importante y en cada circunstancia porque la quinta de Beethoven la de Tchaikovsky y todo eso son momentos fundantes realmente así que es muy interesante en realidad lo que lo que yo mencioné Susana debe ser un 5% de las intertextualidades por ejemplo una intertextualidad fundamental es la del conde de Montecristo en Mundo Dantés porque el Mundo Dantés había sido aprisionado y tenía mucho para vengarse y él era un pero él no usa lo que es interesante de la película no usa el libro sino usa la película de 1934 y porque es un admirador de Robert Donut el que ahí juega entonces él se entrena al esgrima en su casa mientras recita hace exactamente lo mismo que hace cuando ataca a la gente recita la película lo que dice Robert Donut y tiene momentos muy divertidos y muy graciosos y para la gente grande de que ha visto ese tipo de películas en la Argentina que le daban en los años 50 o 40 pues es muy muy evocador hay mucho más de lo que yo dije incluso que me quedé con ganas de decir porque si no estaríamos tres horas o sea que toda esa música tal vez que los ingleses la pueden apreciar si hay música popular o algo por el estilo más allá hay muchas otras hay muchas otras músicas que es un valor agregado con muchísimo cuidado con muchísimo cuidado por ejemplo cuando ella visita hay también un aspecto muy interesante desde los actores cuando por ejemplo a mí me gusta como lo matan al director al ministro de comunicaciones pero es que el ministro además lo encarna un actor que a mí me encanta un actor inglés que se llama Roger Allen que es un actor de Shakespeare y que suele hacer villanos y los hace con un entusiasmo que uno lo odia y yo lo amo por eso porque me permite disfrutar los asesinatos de estos villanos como por ejemplo cuando lo matan a Ricardo III que uno se la pasó odiándolo durante toda la obra cuando se le tiran todos encima y él empieza a correr mi reino mi reino por un caballo uno se relaja y está dispuesto a es una es algo que que es humorístico y por supuesto uno toma distancia este es otro tema que se puede tratar el efecto B del cual habla Frederick Jameson el efecto B sobre la base de un nombre muy largo alemán que es el efecto de alienación de Bertolt Brecht por el cual nosotros podemos reírnos de cosas terribles porque no nos sentimos involucrados no nos identificamos porque en sí yo le contaba a Diana cuando a Diana Bataglia cuando propuse el tema la idea de andar provocando explosiones a mí me hace sentir repugnancia porque yo soy de la plata y en la plata en la época de la subversión y la y la represión había explosiones y a veces uno se salvaba de de chiripa como dicen los gauchos entonces si uno va a tomar en serio pero justamente el hecho que son cliché de hecho que son que no hay una profundización son planteos de temas pero deja la libertad al lector o al o al espectador de llevarlo hasta donde su deseo se lo permita acá tenemos algunos comentarios que son interesantes de Daniel por ejemplo que dice bueno primero felicitaciones por la magnífica exposición de mucho interés con numerosas conexiones hacia otras direcciones y hacia otros textos como el fantasma de la ópera en clave del siglo XXI ¿no? una intersexualidad posible ese es otro sí ese es otro el fantasma de la ópera es uno de mis textos favoritos sí no no los cantos y la música yo leí la novela claro también agregó que me interesó el diccionario de palabras que comienzan con B B de verdad en oposición a lo que se oculta con efecto encantatorio casi como una gitánjajora bueno absolutamente la verdad es el otro gran tema porque la mentira es una forma de máscara pero yo no podía injertarla tenía que decirlo porque lo que él quiere es que se conozca la verdad además me paralizó un poco con el tema de la epidemia porque se parece tanto a la pandemia hay autores hay muchísimos en la internet hay autores que dicen que la distopia de la película ocurre en 2020 así que tener que le quedan el 2020 es bastante sorprendente yo no lo mencioné en el texto porque yo no pude ver en la película en ningún momento la fecha 2020 lo que sí en la novela gráfica dice 1997 porque se publicó en 1982 a 1988 o sea que el 97 era el futuro pero un futuro que él lo veía como muy inmediato ahora por supuesto están todos los grandes libros como Mundo Feliz como 1984 el director de la película James McTeague hace un comentario muy interesante que es que él se inspiró para organizar esta película en la famosa en la famosa película en su tiempo de la batalla de Argelia de Gilo Pontecorvo que fue algo terrible la película y la batalla de Argelia las dos cosas pero bueno yo no podía tocar eso porque nadie menciona por Gilo Pontecorvo es un autor era un director italiano afiliado al Partido Comunista y no quería mezclar porque es interesante que la película se filma en Alemania y esta especie de distopia tiene todas esas alusiones a Kittler y y después este yo creo un dato de color es que Natalie Portman es originalmente judía es sí sí claro que sí sí absolutamente ella lo es a mí me encanta esta chica cómo actúa y hay fotos si ustedes quieren consultar en la el momento del falso aprisionamiento es bastante angustioso yo en general cuando veo la película aún para estudiar la salteo pero lo que me cortó un poco ese rechazo esa angustia fue ver fotografías de la filmación de la película donde una escena en la cual ella está tirada en el suelo como un suelo áspero de cemento húmedo y ella está toda currucada en posición fetal y al lado en una posición casi similar está el cameraman filmándola entonces pienso bueno esto me alivia considerablemente el sentimiento que me inspiraba ella ella es muy buena actriz porque realmente parece que está atravesando por ese bueno hay muchísimo relacionado porque los hermanos Wachowski tengo que nombrarlos así porque en esa época eran Larry y Andy pero actualmente hay que decir que son las hermanas Wachowski y una se llama Lily y la otra Lana porque son trans ahora y hay una foto preciosa en la internet donde están sentados sentadas ellas dos pero ellos también tienen hermanas así que están las cuatro nenas sentadas es una foto preciosa son me parecen muy inteligentes muy muy inteligentes muy juguetones pero a la vez yo creo en contra de lo que dice Alan Moore que este el estadounidense tiene una visión del del mundo global muy diferente al de los británicos en este momento porque Inglaterra ya fue imperio y el Brexit está mostrando que la que la la visión del inglés de hoy o del británico de hoy en la isla se ha estado narrowing se ha estado derrando achicando considerablemente y concentrándose en sí mismos en lo que fueron en una isla en cambio Estados Unidos tiene hasta el día de hoy ambiciones imperialistas entonces él está mirando a todo el mundo y el mensaje quiere llegar a todos entonces plantea cuestiones que interesan más allá de las fronteras por ejemplo algo que yo no mencioné los belgas hubo una huelga de belgas no me acuerdo muy bien cuál era el tema en en 2016 donde llevaban las máscaras de protestando que dice que se han sentido identificados creo que los tengo en las notas contra qué protestaban los belgas no sé a lo mejor sí no lo especificé aquí gremialistas eran gremialistas y por ejemplo en las protestas contra el presupuesto frente al parlamento británico se pusieron todos la máscara hay unas escenas muy lindas a las que no me pude referir y que incluso hubieran sido relevantes hasta para nuestro país cuando toda la gente que participó en la película pero aparece una muchedumbre imparable avanzando y el canciller da la orden de pararlo a como sea al ejército el ejército está todo pertrechado y preparado como para la guerra y cuando ven llegar esas marejadas de gente todos con la con la máscara el comandante queda queda espantado y los para dice no vamos a ver qué pasa y ellos pasan a través de los soldados y se abstiene de dar la orden de disparar pero ustedes recuerdan Tiananmen lo que pasó en China y que les pasaron con los tanques por arriba es decir estos muchachos que hicieron chicas trans que hicieron la adaptación son muy están muy informados son muy inteligentes y la pensaron muy bien para ir más allá de la frontera de Estados Unidos yo no le doy la razón a Alan Moore ya son situaciones universales a esta altura de la vida claro exactamente y el público puede apreciar todas esas digresiones esos esos guiños que hace a otras horas tienen valor o simplemente estar en la realidad bueno es una pregunta eh 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 sí eh que no tiene una respuesta así clara no precisa porque eh en realidad es una esto es una especie de representación surrealista de porque creada por el lenguaje por ejemplo hay una escena cuando Evie es pequeñita y entran a la casa y se llevan a los padres y ella corre y se esconde debajo de la cama y ve como la a la madre la golpean en el suelo y lo último que tiene es la mirada de la madre que la está viendo y se está aguantando para que no la descubran y después cuando está con el director del canal como se mandó un programa al estilo Benny Hill satirizando al canciller mientras están juntos charlando cenando pasándola bien entra a saco a llevárselo y ella corre instintivamente y se vuelve a meter abajo de la cama y lo ve exactamente como la vio a la madre entonces dos cosas tengo para decir sobre esto una ella abre la ventana cuando se van los soldados y corre por los techos exactamente igual tal como hace vi que va con su capa ella también y se arroja se tira es increíble en un procedimiento de eso todos sabemos que rodean la manzana es imposible en la realidad que ella pudiera escapar sin embargo como es necesario para la historia que escape la creación es que escapa a todo esto a mí me interesa se metió abajo de la cama se metió cuando uno tiene miedo dice me metería abajo de la cama no dice tanto me metería abajo de la mesa más vale de vergüenza uno quisiera haberme metido abajo de la mesa es decir meterse abajo de la cama es terror y lo que muestra la película es que Ivy después de esas experiencias como adolescente y como mujer joven ha seguido instintivamente metiéndose abajo de la cama en forma metafórica entonces no puede haber una respuesta categórica a eso eso es lo que tiene interesante la película que cada uno que la ve la entiende al nivel que puede entenderla la decodifica según su experiencia y según su su personalidad su es muy interesante muy interesante y la has analizado muy bien por todos lados no ha quedado nada la has visto mil veces cada vez que la dan la miro pero no la miro de principio a fin miro un rato y veo cosas que no había visto que no me acordaba antes por ejemplo ellos bailan y hay un acercamiento amoroso y ellos bailan y hay algunas escenas que son yo digo lo más raro en este mundo porque en un momento ella lo besa pero como él no se quiere sacar la máscara besa la máscara y ve la escena de amor más extraña que he visto en mi vida pero es surrealista este surrealista exactamente a mí me hace acordar a Dalí mucho de las imágenes así que es exactamente no te dan ganas de ver la película a mí las cosas turbulentas no sé me pararé y me iré un ratito pero el resto me da ganas de verla para ver es que uno es que uno la va viendo y va estimulado por ver en qué termina qué pasa cómo resuelve esto y como ese tiene un tono así burlón irónico se produce ese distanciamiento por el cual uno bueno cuando no me gusta esto paso de canal y después vuelvo y sigo mirando no pasa nada igual entiendo perfecto perfecto confieso Malvina que el lunes a la noche nos pusimos con mi marido a ver la película nuevamente sabiendo que te íbamos a escuchar hoy a este felicito María Laura para venir preparada realmente bueno el análisis es tu análisis es impecable la verdad porque no dejaste ninguna punta por darle justamente hilo pero hay una cuestión que le puede responder a Susana quizás que me parece fascinante que es que todo eso está muy estilizado ¿no es cierto? o sea toda esta violencia es absolutamente estética entonces hay una tensión que produce cierta fascinación por más que se produzca esa violencia explícita ¿no? sí 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 es realmente artística se puede decir yo respeto mucho y admiro a los que hicieron esto porque trabajando un poco el texto uno se da cuenta que han integrado tantos elementos disímiles que les ha bueno les ha llevado muchísimo tiempo los Wachowski son los que hicieron Matrix por ejemplo y han conseguido un lenguaje universal de esa forma han unificado todos los problemas yo creo que han incitado por ejemplo en esa cuando viene la muchedumbre avanzando sobre el ejército y que al fin y que uno es de una tensión terrible y cuando lo dejan pasar hay momentos en que uno se relaja manejan los tiempos y la y la atención del espectador admirablemente porque yo me estudio a mí misma mis reacciones cuando al volver a verla y veo que siento las mismas tensiones aunque la haya visto muchas veces pero al final se sacan todos la máscara y todos los que habían estado muertos y que se yo están ahí todas las caras todos se sacan la máscara el único que no se desenmascara nunca es el personaje y al final en el balcón hay una escena entre entre Evie y el policía que se ponen de acuerdo entre paréntesis el policía es un actor irlandés que me gusta mucho Steven Reed no sé si lo tienen presente tiene así un el aspecto así el policía que sigue como el perro rastreador que sigue la presa y no afloja hasta que no consigue y él por eso se va transformando se va convirtiendo porque va va queriendo él es el que representa la búsqueda de la verdad realmente porque él no sabe nada cuando él entiende de qué se trata entonces él ya no puede no puede apresarlo a Bill no puede interrumpir no puede parar eso es mucho más grande que él entonces la escena termina con con Evie invitándolo a ver un concierto y van al balcón y presencian el estallido del parlamento y hay como una relajación uno es lo que quiere al final quiere que vuelen el parlamento de una buena vez lo estudia desde el punto de vista de la razón es absurdo pero a mí me encantó la idea de pensar que alguien se quedó con ganas de volar el parlamento y entonces 400 años después uno finalmente se da el gusto a través de los de los siglos esa es una idea fantástica en el sentido de fantasía pero es una idea que históricamente me pareció original yo se lo diría a mi amiga a Susana Biasi a verla Marcela estás todavía ahí Marcela trabaja con Susana y se lo di para que la vea y me dé su opinión y me dice pero lo que él iba a hacer era una barbaridad o sea se la tomó en serio históricamente digo por supuesto que es una barbaridad y por eso lo pararon pero la idea de hacer una película sobre eso y por fin además se puede estudiar incluso yo no dije nada del edificio en sí del parlamento el parlamento inglés que aparece como un edificio gótico pero también es falso es fake hay solamente dos dos habitaciones que se mantienen desde en 1400 desde la época de Enrique IV que murió en una de esas habitaciones pero y se mantienen creo gracias a que él tuvo un ataque así un ataque cardíaco y falleció y falleció de improviso pero realmente se incendió entonces una construcción del siglo XIX del gótico ese inventado del siglo XIX que es lo que le hicieron también a Notre Dame y es lo que se quemó el año pasado también fueron pero el parlamento me parece que apareció en una película de Sherlock Holmes hace unos años que también estaban con máscaras y la laboradura del parlamento en este momento no me acuerdo pero alguna relación debe haber tenido también con eso cada tanto lo deben traer para para es que eso a mí me llamaba la atención y nadie me sabía explicar pero por qué tanto recordar a Guy Fawkes si es un episodio mínimo y que además no tuvo la menor trascendencia porque lo pararon al tipo pero se va para avisar que con eso no se fue quedó en el folclore inglés se ve que muchos se han quedado frustrados me hubiera gustado así como Nerón ver así el espectáculo de Roma ardiendo perdón Malvina Malvina yo he levantado mi mano la película no la no la vi seguramente después de este encuentro Malvina voy a ver la película la referencia que hiciste a a la versión gráfica sí que evidentemente no te gustó bueno te confieso que me costó leerla después me fui entusiasmando pero me costó leerla es esta porque incluso es bastante porno es porno sí es medio porno es lo que llaman soft porno pero tiene yo tampoco entré en lo sexual porque también lo sexual es como una manifestación política de la de que algo de que la libertad al no al al trabar al hombre al trabar a la naturaleza bueno como dice como 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 pintó Goya el sueño crea monstruos porque cuando uno no puede vivir entonces sueña qué otra cosa le queda entonces este pero hay todo una hay 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 toda una una temática sexual en la en la en la novela gráfica y esa novela gráfica Magdalena de que de que año es es del año se publicó en entre el 82 al 88 así que es del 88 así que no dejaron ningún punto por tocar ni la historia ni el sexo ni los incendios nada todo está ahí bueno están los cuatro sí están los cuatro elementos por ejemplo la liberación se manifiesta por lluvia agua y la tierra por supuesto se refiere a los a los subterráneos a donde se esconde en la tierra como madre que protege que defiende los subterráneos de Londres por la el temor que tenían a los atentados los habían cerrado la verdad que en la época que él escribe que él escribe la novela por ejemplo Russell Square la estación que me tocaba a mí por los lugares donde yo me hospedaba para venir del aeropuerto se tomaba y se llegaba a Russell Square y yo estaba tan nerviosa y apurada y detestaba el momento en que llegábamos a esa estación bueno en Buenos Aires mismo yo no viajo mucho en surte por la claustrofobia pero yo a Russell Square le veía tantos lugares donde se podía hacer un desastre que al final preferí pagar más caro tardar más y tomar el colectivo bueno cuando hicieron el atentado lo hicieron en Russell Square que murió un chico Menéndez que yo un muchacho brasileño eso eso era algo que esperaba esperaba la explosión es como la calle Arroyo con que estaba la embajada yo no caminaba por la calle Arroyo para ir a la cultura inglesa suipacha entre Arroyo siempre siempre y recuerdo que un día no nos pudieron pagar por por tarjeta y nos pidieron que fuéramos al Banco Galicia con un cheque y yo distraída más preocupada por la plata que por voy por Arroyo me dije de todo menos linda y fue el 5 de marzo y el 17 voló o sea tengo viste parece que siento el pensamiento de los degenerados que ponen bombas ahora el autor todos los símbolos que mostraste están están en la parte gráfica o son de la película no no yo no nombro Alan Moore porque es el que está en el que rechazó y le tuvieron que sacar pero el ilustrador que yo les mostré viste esa página el ilustrador David Lloyd él estaba encantado le pareció la película preciosa y el nombre está en la película a él sí le gustó ahora todos esos símbolos esas interculturalidades son estas dos señoritas o es un equipo que al nuevo buscando todo no esto por eso es todo un equipo en la en la internet vos podés buscar todos por ejemplo los actores el 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 que hace el director del canal que es el que pretende ser un acosador sexual prácticamente de mujeres pero que en realidad prefiere los muchachos él lo lo interpreta Stephen Fry que es muy parecido a Oscar Wilde y que lo hizo a Oscar Wilde y que además le gustan los muchachos o sea que hay una relación directa a todos con todos si yo no no puedo referirme a eso porque no no corresponde porque se harían como te digo cinco horas pero pero hay 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 mucho hay mucho muy interesante en en la en el casting por ejemplo por ejemplo el el policía tiene un una especie de ayudante que es un gran actor inglés que se llama Rupert Graves y que le es muy fiel y él es un actor de primer nivel es un actor de protagonista y le ha interesado participar en hacer el ayudante de otro actor son todos actores de primera magnitud stefan ría es el que trabajó en el juego de las lágrimas exacto yo no me acordaba la película es el que hace el policía también el mismo rol no no el que hace el policía en esta boba si si así que es todo un éxito todo un equipo la has descrito perfecto ahora tenemos que ir a ver la película sí o sí bueno ahí ahí le van a encontrar todo lo que yo no dije y van a decir ay qué poco qué imperfecto cómo no dijo esto cómo no vio aquello qué desastre para mí esto es lo que vale no 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 doy fe que es al revés bueno ¿hay alguna pregunta más? no por mi parte no ¿les parece si vamos cerrando entonces bueno saludo Roxana Gardes aunque no la puedo ver es cierto es cierto Daniel es el autor de mitos está en otra cosa ahora es un hombre muy muy talentoso Paula gracias sí ¡Gracias!